A ver que se oye mucho follón aquí detrás mío Se oyen por aquí pero No acabo de verlos, tío, a ver Mira, ahí están disparando, vale Ahí están disparando, vale, me la marca Hay uno ahí, ¡hostia! Otro ahí, ¡hostia! Qué bueno, tío Vale, a ver si lo pillamos a este Se ha metido aquí Venga, va, silencio mortal Ya por él, venga ¿Dónde estás? Lo he perdido, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que se me va el tiempo ¿Dónde está? ¡Ah, míralo! ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia que se me escapa! ¡Hostia que el cabrón está siguiendo a otro! ¡Qué cabrón! ¡Míralo! ¡Qué tiraba un culo! ¡Hostia, este es el pilla, pilla! Sigo, sigo, sigo A ver si pilla el otro Me estaba siguiendo a otro el cabrón ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ah, míralo! ¡Hostia! ¡Han pillado los dos! ¡Hostia, uno seguía el otro y yo! ¡Madre mía! Lo que tiene de bueno es ser el último ¡Hostia! ¡Vaya tela!